Y aquí estamos, los Prometidos Deuda, Lucha Libre Online, siguiendo de cerca todo. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a los protagonistas. Escucha bien esto. Reportamos la noticia, lo del video de Brother Nero con Matt Hardy, el arquitecto. Pero entonces te tenemos para ti lo que hace que esta noticia engrane por completo. Porque ahora tenemos la historia dentro de la historia. Porque Matt Hardy en su canal de Twitch acaba de revelar más de la historia. Y para no equivocarnos, vamos estrictamente a ir a lo que dijo Matt Hardy. Tengo la... Titi Angie me está ayudando aquí porque tengo entonces la evidencia aquí. En el canal de Twitch, Matt Hardy dijo, Jeff Hardy está bien y no hay razón para preocuparse. En otras palabras, mi hermano Jeff está muy bien y no hay razón para preocuparse. Dice, dice, no, que no está preocupado de ninguna situación en estos momentos, Matt. Matt está tranquilo. Y añade que Dolly Dory ayudó mucho en el 2019 con la rehabilitación de Jeff en el 2019. Dice Matt que Jeff está en este momento en la mejor versión de él. En otras palabras, dice, Matt, dice, Matt, says, Jeff is the best version of himself he has ever seen right now. Wow. Dice que en este momento puede decir categóricamente Matt Hardy que su hermano Jeff está en la mejor versión, la mejor versión que él jamás ha visto de Jeff en estos momentos. No solamente nos está asegurando de que está bien Jeff, sino que nos está diciendo Matt Hardy de que en este momento la versión de su hermano, o sea, lo que está pasando con Jeff en este momento, está en su mejor momento, es lo que dice que jamás ha visto. Dice, says, Jeff is the best version of himself he's ever seen right now. O sea, que en este momento, como está Jeff, es la mejor versión que él ha visto. Esto es la más interesante. Entonces, vamos con el otro. Esto viene del canal de Twitch de Matt Hardy. Esto no es Hugo pretendiendo saber esto. Esto no, esto es del protagonista llamado The Architect, Matt Hardy, que entrevistó y salió un video que está en Lucha Libro 9, donde llama a lo último, I love Brother Nero. Y aquí está la continuación de esa historia. Matt dice que Jeff eventualmente contará la historia cuando Jeff esté listo a contarla. En otras palabras, dice Matt, que Jeff sí va a contar la historia, pero que lo va a contar cuando él, Jeff, esté listo. Dice, dice que confirma el reporte que Jeff le dijo a Dolly Lee que él no necesitaba ir a rehabilitación. Dijo Jeff que le confirmó a Dolly Lee que él, Jeff, no necesitaba ir a rehabilitación. Y Matt dijo que él piensa que su hermano no debe ir a rehabilitación. Oye, esto es fuerte. Cuando Matt dice que Jeff no necesitaba ir a rehabilitación, estamos viendo entonces que hay un procedimiento en todo esto. Dice, Dijo Matt que él cree que su hermano Jeff está en un buen sitio, en un buen lugar en su vida en estos momentos, lo cual el comentario es, oye, qué bueno es escuchar esto. Ya no hay rumor, ahora podemos ir concretamente al grano, de que dijo Matt que cuando sí necesitó en el 2019 rehabilitación, Dolly Lee lo ayudó y que en ese momento ayudó en grande la rehabilitación. Lo que me hace, y ahora viene la opinión de Hugo, si dice Matt que no necesita rehabilitación y que Jeff le dijo a Dolly Lee que no necesita rehabilitación, entonces, ¿qué rayos pasó? ¿Qué rayos pasó entonces? Estrategia, plan, porque al no aceptar ir a rehabilitación, Jeff Dolly Lee lo despidió. Los hermanos están juntos. Esto ha provocado que a estas horas estemos hablando de Jeff Brother Nero y Matt Hardy sacudiendo el mundo de la lucha libre en una historia inmensa de la vida real. Eso es lo que más estamos apuntando aquí, que es una historia inmensa. Si acabas de sintonizar en el canal de Twitch, Matt Hardy se expresó de la siguiente forma y en lo que dijo que no hay razón de preocuparse por Jeff, dice que no está preocupado por ninguno de estos asuntos y que sí admite que en el 2019 Dolly Lee ayudó grandemente a Jeff con ir a rehabilitación. Pero después dice que en esta ocasión Jeff le dijo a Dolly Lee no necesito rehabilitación. Y ustedes saben que la condición fue no vas a rehabilitación que has despedido. Esto está al rojo vivo. Si acabas de sintonizar, hay un video fresquecito que lo tiene en la plataforma Lucha Libro Online donde aparece Matt Hardy y Jeff Hardy luciendo bien con unos audífonos. Habla de un cantante, una cantante de una canción que dice Please release me, déjame en libertad. Y luego habla de que él es el cisne sentón y habla de otra de sus llaves y habla de las llaves de su hermano. Y entonces de momento en el personaje Matt Hardy habla de su hermano y de momento dice Aunque yo, Matt Hardy, soy el arquitecto I love Brother Nero. Entonces ya vemos como ¡Bum! Se cierra esta parte del encabezado de la historia y entonces acaba en el canal de Twitch de su propiedad de Matt Hardy hablar lo que les conté ahora que esto no es un reportero buscando noticias. Esto es Matt Hardy provocando la noticia en otras palabras como un maestro en la orquesta. Matt Hardy Matt Hardy Jeff Hardy Brother Nero esta noche se la comieron han producido una historia de la vida real créeme que como se lo dije a mi socio y presidente de Lucha Libro Online aparte de todo esto de lo que está pasando de que están juntos los hermanos Hardy de lo que puede provocar en historia la historia mejor para mí y creo que para la esposa de Jeff y para su familia es que Brother Nero es ok dice que es la mejor versión que he visto a mi hermano estamos teniendo el sello de aprobación de Matt Hardy esta noche la historia no es otra cosa que Matt Hardy dándonos una esperanza más que cualquier otra cosa nuestro agradecimiento a Emergency Phone Solutions 787-710-4920 wow la verdad es que esta noticia está al rojo vivo Jeff y Matt Hardy o Brother Nero con Matt Hardy han provocado que en esta noche estemos hablando de los Hardy Boys han provocado que esta noche cualquier otra noticia sea secundaria ha provocado que en esta noche hablemos de los Hardy's nuevamente esta es parte del video esta noche que chequean en la plataforma de lucha Libro Man tienes que verlo tienes que verlo ahí es cuando entra mira ahí es cuando entra Brother Nero o Jeff tienes que chequearlo tienes que chequearlo esto está la mar de interesante la mar de interesante y Matt Hardy rompiendo el silencio sobre la situación de Jeff Hardy con la WWE esto está brutal no hay manera de decirlo esto está impresionante y todos los comentarios hablando de esto es de lo que se habla en este momento es lo que se está hablando wow WWE esta noche fue pum 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 a tangana sacudido por los Hardy's Brother Nero esta noche robó los titulares ilegalmente está protegido Jeff porque dice Matt que Jeff mismo le dijo a WWE yo no necesito rehabilitación y estuvimos chequeando como Matt dice de momento que en una en un momento dado titianji me ayudas aquí por favor quiero volver creo que llegó titiloli llegó por ahí también titiloli se te quiere mucho así que tengo titiloli titianji y entonces quiero ir de nuevo a lo que dijo Matt Hardy y esa es la niña Shushi haciendo de la suya está con está con las dos tías y ustedes saben que me la tienen malcriada y engreída a esa niña entonces vamos de nuevo y si acaba de sintonizar esta es la más interesante porque esto viene del canal de Twitch de Matt Hardy dijo que está bien Jeff dijo que no era razón para preocuparse dijo que no está preocupado de ninguna de estas cosas en este momento pero si dice Matt Hardy que en el 2019 WWE si ayudó a su hermano en ese momento en la rehabilitación dice que en este momento Jeff es la mejor versión de Jeff que jamás haya visto y lo dice Matt Hardy esto para mí es como un sello de garantía dice Matt que eventualmente eventualmente Jeff contará su historia cuando él esté listo cuando Jeff esté listo para contarlo dice se reporta dice Matt que Jeff si le dijo a WWE que no necesitaba ir a rehabilitación y Matt concuerda dice que Jeff no necesita tampoco ir a rehabilitación y él cree que Jeff su hermano está en un gran lugar en este momento y eso pues para ustedes y para nosotros gracias a Titian es la mejor noticia que se puede dar y vamos a ver que opinan ustedes estamos por aquí déjame ver si lo encuentro por aquí para tener los comentarios de ustedes Matt Hardy rompe el silencio sobre la situación de Jeff Hardy presentado por Emergency Phone Solution 787-710-4920 todo lo que tenga que ver con accesorios todo lo nuevo todo lo que necesitas para proteger tu celular o arreglar el celular si se te rompió o tu tablet o tu iPad tienes que ir con los fiebreos de la lucha que son Emergency Phone Solution 787-710-4920 la más interesante dice todos hablan de Jeff en este momento dice Jesús Javier Daiki dice oh no va a ocurrir algo así de Sting vs Jeff y el Raw Report oye me estás viendo tú crees que yo voy a hablar del Raw Report esta noche aún sin la noticia de Jeff wow estaba fuerte fue una salvación esta noticia porque la gente en este momento todos los reportes que nos llegan están más interesados en esto que en lo de Raw Roberto Galina dice que falta de respeto para las estrellas de W3 estamos ahora puritanos aquí ahora Rubén Chirino Jeff vs CM Punk Hogan Corbin otra semana hablando de Old Hardy hablemos de Liv Morgan por favor hablaremos de ella y lo hemos hecho no hay problema con eso pero esta noche hay que hablar de esta noticia oye no sé si te has dado cuenta pero esta es una notición la reunión de Brother Nero con Matt en la parte creativa de ellos haciendo escándalos y vimos a los sobrinos y uno de los fanáticos se dio cuenta que le dijeron tío en español a Jeff brutal esto puede ser increíble porque vamos a ir hacia una parte de la historia que nunca concluyó y va a ser fresca va a ser fresca la historia que bueno Steven Wilnard ultra troleado Vince lo agarraron con los pantalones en las rodillas tengo que estar de acuerdo contigo en esto Virgilio Pérez Pacheco Huguito entonces en aquel house show Jeff Hardy estaba o no intoxicado ya no entendí no Jeff le dijo y aquí lo dice Matt en su canal de Twitch Matt dijo que Jeff le dijo a Don Lee que no necesitaba no necesitaba rehabilitación que significa esto primero que está bien segundo que no lo pueden llevar a juicio o a corte o demandarlo porque Jeff le dijo a Don Lee que no necesitaba rehabilitación otras palabras que la historia de esta noche no puede o quizás lo intenten pero legalmente si dijo Jeff a Don Lee no necesito rehabilitación y en este momento comprobamos que su hermano Matt y obviamente su cuñada Revy y obviamente Elizabeth la esposa de Jeff al permitir que salgan los hijos de Matt y que le llamen tío es que todo está bien pero legalmente cuando Jeff le dijo a los oficiales de Don Lee no necesito ir al centro de rehabilitación pero Matt dice que si lo necesitó en ese entonces en el 2019 y que si ayudó que Don Lee enviara a Jeff a rehabilitación en otras palabras van a la verdad y cuentan la verdad pero de lo que pasó esta noche no puede ser quizás lo intente pero legalmente una vez que Jeff le dice al oficial que tiene que haberle dicho oye si no vas a rehabilitación te tengo que despedir y él decirle a ese oficial o a los oficiales porque yo no estaba en el camerino decirle sabes que no necesito ir a rehabilitación entonces lo que pasó esta noche ya se protege Matt se protege Jeff y por qué no decirlo si está EIW envuelto ¿por qué? porque Jeff le dijo a los oficiales de EIW en ese momento yo no necesito ir a rehabilitación legalmente se protegió y protegió a la empresa donde van a aparecer me imagino que en EIW Pablo Olmedo saludos desde Bolivia Huguito López Plano Benicione Huguito saludos desde Nicaragua Luis Daniel Caraballo Sierra EIW debe ser una prueba de droga antes de la propuesta de rehabilitación pero eso hace mal pero si Jeff está bien pues que arranque para EIW Efraín Benítez ¿qué pasó con la noticia de Rey Misterio? mira quiero a Rey Misterio pero era solamente publicidad para un producto que él tiene nosotros estábamos listos aquí estábamos listos estaba todo esto listo para ver si era otra noticia y de momento descubrimos que Rey está haciendo lo que un profesional tiene que hacer meterte en la noticia pero era algo comercial no era algo que que oh sí y nosotros lo cubrimos pero no para irnos en vivo como estamos haciendo las veces que las cosas suceden para todas las plataformas de Lucha Libre estamos presentando esto que se ha convertido en lo más caliente los hermanos Hardy se la comieron están juntos y mencionó Matt Hardy en nombre de Brother Nero I love Brother Nero Matt I love Brother Nero too and I love you too my brother Hardy Boys vs Lucha Brothers dice Chris Pérez Eddie Martínez dice ¿y qué tiene que ver eso? que le dice si lo echaron al final es la misma cláusula no Eddie no tiene que ver porque si lo despidieron ya no hay cláusula de 30, 60, 90 días porque te han despedido y si te dicen tienes que meterte a rehabilitación y el luchador o luchadora dice que no automáticamente está despedido y cuando está despedido por una cláusula de 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 los acuerdos con con una medicina o una droga entonces ya se acabó son tres strikes you're out y entonces está libre de de si era 30, 60, 90 días de no competenciales Rodríguez Bobby Lashley no, no, no no voy a usar esas palabras y no creo que sea sobrevalorado es más por el contrario lo han asesinado eh creativamente Lashley es un campeón de verdad campeón de los ejércitos del mundo y estaba hot, hot, hot hasta que lo pusieron a perder lo pusieron a perder de una manera horrible con Goldberg con o sea lo destrozaron con el título con Big E y le quitaron el título si no me equivoco esa misma semana fue revancha y se lo ganó de nuevo o sea no dejó no dejó al villano herido pero no herido de muerte sino como las películas como lo de Batman y todas las malas series como que el villano es como detenido de momento pero está la la sombra de él que dice voy a regresar para destruir no se hizo no se hizo eso Milo Orellana Díaz saludos Hugo desde Chile para el mundo Guillermo Molina Hugo crees que Jeff debute en Winter is coming AEW oye en estos momentos it will be fantastic porque va a ayudar a AEW los fanáticos que son fans de AEW estoy hablando de que son fans de AEW no han estado contentos con el manejo de muchos luchadores pero especialmente de un gran favorito como Jeff y cuando la historia se vendió yo lloré por eso de que había caído de nuevo en las drogas aunque yo les explique a ustedes lo que es depresión y todo lo demás esta noche un peso wow si me siento contento porque sé que si Matt hizo esta historia y sé que Elizabeth la esposa de Jeff lo permitió y Rave y la cuñada de Jeff lo han permitido porque ella dejó que salieran los hijos de AEW es una historia brutal 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 por eso es que no estamos hablando además que para serte sincero no había gran cosa que hablar Alfonso Monterrey Huguito un brindis por aquellos que vamos a terminar un año más estando solteros y hacemos nuestra racha aún más grande wow Alfonso que Diosito ponga la princesa que te quiere que te ame en tu vida y que te llene de felicidad cuando venga la persona correcta porque para estar mal acompañado es mejor estar solo felices los que tienen la gracia de Dios en su vida y el mejor compañero y la mejor compañera brindo por ellos Joan Rodríguez o sea que siguen drogas pero que se vaya de AEW no Joan no lo entendiste quiere decir que no está en drogas para que Revy permitiera que los sobrinos de Jeff salieran y que Matt esté hablando así es que está bien y aquí te he leído lo que dijo en el canal de Twitch de Matt Hardy en otras palabras la estrategia es lo voy a decir burlaron a WWE y está bien Jeff por eso es que estamos dando esta noticia le comieron los dulces a WWE Hardy Boys cierran el año juntos juntos Virgilio Pérez Pacheco gracias Juguito saludos un abrazo lo veo feliz por esta noticia después de verlo llorar por la noticia de una supuesta recaída y me dio duro porque aquellos que hemos caído en esa porquería sabemos que no es fácil y las recaídas son pero sea de alcohol sea de pastillas sea de cualquier droga las recaídas son las peores las peores y si me siento alegre me siento contento ahora también entiendo que esto da comienzo a una guerra una guerra bien eso se va a quedar así Manuel Sanz hasta Reginald sería mejor campeón de la WWE que Big E ahí creo que se te fue la mano un poquito Eddie Martínez pero no a todos los anteriores también lo despidieron y aún así tienen la cláusula o sea Morrison fue despedido también y no puede luchar pero entiende que cuando te dice la empresa ya estás en tu tercera tu tercera violación si en ese momento o no la tercera ya te fuiste pero hay una advertencia y es métete a rehabilitación ahora y no te despedimos y eso se lo ofrecieron a Jeff y él dijo no necesito de rehabilitación y automáticamente una vez que te despiden ya si no vas a rehabilitación se acabó tu oportunidad y ya está despedido kaput adió sayonara goodbye es es la la práctica que se hace eh steven ortiz hugo sabes cuál fue el anuncio de rey misterio si era sobre un producto no era o sea mercadeable si rey se la ingenió y la prueba es que tú me estás preguntando pero no se trataba de su carrera se trataba de un producto eh hernando insuasti dice hugo entonces hardy boys están nuevamente juntos en AW yo creo que sí eh pedro vargas nacer dice es horrible jugar con el tema de las drogas esto daña a mucha gente que sufre por las drogas me decepcionó jeff hardy no todo se va ok pedro vargas entonces si estuvo bien que doble y leí jugara con la historia en el programa que ustedes ven pero está mal que jeff se bajara del ring y que doble y leí le dijera eh tenemos que meterte a rehabilitación y que el jeff le dijo no no necesito ir a rehabilitación es una estrategia pero aquí si vamos a ver los que jugaron con lo de las drogas fue doble y leí en esa historia que ustedes vieron de la patrulla y se lo arrestaron y todo porque hoy nos enteramos en el canal de de que jeff les dijo en ese momento a doble y que no necesitaba ir a rehabilitación que postura tú le vas a ver a todo esto es como tú lo interpretes eh crash al arcón entonces jeff ya no puede regresar a doble y ni para holofed ok estamos adelantándonos mucho y si algo yo sé por las caras que hemos visto desfilar en el hall of fame algunos que están en el salón de la fama de doble y no se tragan con Vince McMahon pero el salón de la fama no es lo personal de Vince es parte de de galardoniar a figuras que hicieron historias no necesariamente en doble y doble y doble y sino en la lucha libre y por eso es que están ahí cowboy bill watts que no tenía buena relación con 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 Vince y unos cuantos más que su fama no la hicieron en doble y doble y doble y Oliver germán saludos hugo ya me imagino la ovación que le darían a jeff cuando aparezca será un momento en el cual se lo merece que llenaría felicidad cualquier fanático de jeff hasta yo eric es para los arty boys versus lucha luego en y doble y en triple manija yes yes chico dice un atangra de costa rica saludos y que más se pega rubén sting versus los harry fonseca jose sus malas historias doble y creó doble creó ya está despedido es que se aventó esa historia que bueno que esté bien jeff yo estoy de acuerdo contigo que bueno que esté bien jeff dice carlos rubén cardona padillo hugo saludos desde aguadilla puerto rico fidel serrano man harry no es nada sin jeff y todo el mundo lo sabe leonardo méndez tus oraciones llegaron con dios juguito bueno aquí aunque dios es dios oye aquí el arquitecto man nos dio una alegría porque estábamos pensando que jeff estaba de nuevo en el piso con esa maldita droga pero que bueno que podemos dormir bien esta noche ángel lópez pero la verdad es que yo le había decepcionado a toda su afición porque ya no tienen el nivel de antes y trae a luchadores que yo que yo debería estar ahí y no le dan la oportunidad que debería tener y los terminan quemando y desgastando david solto y de saludos pastor te saludo y van flores jeff para retornar esa historia cuando punk lo retiró hay un montón de opciones así que estamos super contentos esta noche la historia le pertenece a Matt el arquitecto los Matt facts los hechos de Matt y brother Nero que entró con una picardía y con sus audífonos y que esta noche los Hardy Boys nos han puesto a soñar y de que manera si Guillermo Molina dice si Jeff llega ahí deberían hacer un segmento con Sting una disculpa pública quienes tuvimos aquel fatídico Victory Road en TN donde Jeff estaba drogado y Sting estaba molesto Guillermo Molina fue quien nos dijo esto Virgilio Pérez Pacheco entonces crees que después de esto Jeff y Matt estén aún con posibilidad de entrar al sonido de Spam y es en este momento no pero si si porque es que vienes un hombre de negocios y el Salón de la Fama no está ahí para ser un vehículo suyo de venganza o de ripostar el Hall of Fame es para señalar luchadores y luchadoras también está el ala de las estrellas del mundo de la farándula también pero en luchadores y luchadoras está ahí para señalar aquellos que se ganaron este sitio estelar como lo hay en Hollywood en el paseo de las estrellas es básicamente lo que hace el Salón de la Fama de la WWE Manuel Sanz Hugo crees que algún día Christian vuelva a WWE muy buena pregunta decirte que no sería ir en contra de lo que yo siempre he dicho he visto Eric Bishop regresar a WWE he visto gente regresar a WWE he visto gente ser empleada por AEW cuando Tony Khan había dicho que no los iba a emplear y los he visto estar ahí así que así es esto Guillermo Molina muy buena tu observación Pablo Olmedo Hugo esperabas un H versus Jeff wow el problema es que lo digo de nuevo para ser efectivo tenían que elevar más a Jeff y no lo estaban haciendo porque si no es vivir solamente de un recuerdo de estrellas que han brillado grandes pero si no le refresca a la gente metiéndole algo una pequeña historia para recordar todo lo demás entonces ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? déjame ver esa es la Xuxi con las tías haciendo un escándalo allá y ustedes saben cómo Ángel Gabriel Tejada ¿qué dices? ya no hagas spam no te va a leer oye Ángel no sé yo trato de leer todo lo que podemos lo tratamos Joan Molina donde sea que esté Jeff lo haré muy buena y más ahora que sabemos que está bien que está bien wow Tom Dumb dice ¿qué sería lo mejor qué sería lo mejor para los negocios hoy? la historia de Brother Nero con Matt en su personaje central y con toda la familia respaldado por un sello multimillonario de A.I.W. pero no esposando las ideas creativas de los Hardys de Brother Mero y de Brother Nero y de el arquitecto Matt y obviamente me gustaría ver a a Revy en el piano los bebés haciendo locura como hoy con un fanático se dio cuenta y dijo que le dijeron tío en español ayer muy pero muy buenas noticias hoy Chris Pérez dice Hugo dile a Yuchi que llame a los bomberos porque esto se aprendió con esta gran noticia Matías Hardy Vasajes dice me alegro mucho que Jeff esté bien saludos desde Chile bendiciones Huguito Guillermo dice Huguito te gustaría ver a Kevin Nash como manager en A.I.W. siempre y cuando no sea para usar solo el nombre de él sino que tenga validez la historia como manager no solamente en nombre Felipe Rosado me alegro por Jeff así que estaremos pendientes te hemos traído la información tienes video en las plataformas de Lucha Libre Online hemos ido directamente a lo que dijo Matt Hardy en su canal de Twitch no hemos sacado ni añadido no hemos oído exactamente lo que dijo Matt el arquitecto el hermano de Brother Nero y lo que esto representa y la buena noticia de que podemos acostarnos esta noche sin estar pensando que pasará el día de mañana con Jeff Hardy está todo bien así que en cualquier momento si rompe la noticia volvemos esto es las plataformas de Lucha Libre Online Hugo Sabenomich reportando desde New York City a Tangana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!